distintos conceptos, uno es UNIX como familia de sistemas operativos con parte de unos en diseño de interoperabilidad y como estándar post-X y interplay de ustedes, estos son los estándares que se usan para la parte de UNIX UNIX como sistema operativo original también, y UNIX como marca comercial, hay una marca comercial que se llama UNIX correcto, que no necesariamente es el equipo de cómputo entonces esos son pocas fías que se usan como parte de UNIX, bueno ¿qué es UNIX? en el sistema operativo es un núcleo de kernel de un sistema operativo en un sentido amplio, abarca siempre programas esenciales como copiladores, editores, shells programas para la gestión de archivos etcétera, porque en realidad, algunos programas para el control de algunas cosas que vienen impuestos, se puede obtener un DHCP se puede proponer, algunos sistemas que ya tienen para la parte de UNIX en un sentido más amplio puede incluir programas desarrolladores, programas usuarios en sí, y aparte hay gente que se dedica a programar cosas para UNIX porque UNIX es un sistema muy para dosis y hay programas por ejemplo, programas de contabilidad programas de administración programas de inventarios, programas de control de usuarios, hay muchos casos de control que puede hacer desde UNIX, ¿no? es un sistema muy muy poderoso este, y para maquinar muy grandes características que tienen UNIX, ¿no? es un sistema de código hay un comentario que sí que todo el mundo puede acceder al código de UNIX desarrollas desarrollas en mayor parte en un lenguaje alto nivel normalmente en el lenguaje de los estudiantes lo hicieron así y han hecho esa misma parte correcto entonces es parte del sistema y este y bueno vamos a entender que ese lenguaje es lo que hace que podamos bajar obviamente porque se hizo en C después se hizo bien fácil en hacer la parte de bajar el bajar el nivel de de el nivel de 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 trabajo de aparte de ser tan robusto UNIX se baja se hace más más blando y se hace en Linux para para PC y también para servidores correcto bueno es un sistema de tiempo compartido que para través de tiempo gane toda la parte de todos los procesos y es portable que se puede poner en muchas máquinas ¿no? es flexible yo lo puedo adaptar mucho a mis necesidades es muy robusto se puede poner en equipos muy poderosos es muy necesario o sea que muchos usuarios pueden entrar al sistema y manejarlo al mismo tiempo y multitareas lo que hablamos que puede trabajar multiprocesos en esa parte de la parte de de muy bien algunas variantes de 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 unix son son estas son que se usan en algunas formas por ejemplo está el FIEF de BCD que se usa mucho en máquinas este de 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 cualquier marca está el OpenBCD este es un sistema operativo desarrollado para para equipos de 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 medianos algunas máquinas de 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 marca usan este sistema está el NBCD que es un sistema muy bueno para la parte de redes se usa mucho para todas de redes y se y lo ocupan en en servidores también para este tipo algunos servidores que se que se usan para la parte de control de redes y control de control de 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 redes y redes está el OpenSolaris que es muy ocupado muy usado porque Solaris es toda una marca de equipos y de servidores que son muy buenos caros pero muy buenos y usan Unix también como sistema operativo está el HP X que es el que usa este las máquinas HP las servidores o los mainframes HP usan el HP UX y el AIX que usa las máquinas IBM correcto también las son máquinas grandotes los servidores o máquinas grandes de IBM que quieren usar Unix son los sistemas que están desarrollados en primeros generales después ¿cómo está la parte más de arriba es la parte que nos ocupa el usuario es todo lo que tiene aplicaciones editores navegadores FTP del net copiladores y en general programas desarrollados para la aplicaciones Unix están en ese nivel pero ya los que están ya implementados obviamente está el shell de Unix el shell de Unix para que podamos poner los comandos y a trabajar con él porque Unix no es gráfico es un sistema de comandos plano completamente no tiene funcitas de vamos a poner un mouse y lo vamos a mover por todos lados es un sistema que todos trabajan a través del puro teclado entonces muy 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 bien ahora me pregunto algo voy a ver las preguntas voy a ver el chat voy a dejar el chat el chat no está el chat ah bueno sí me preguntan así es la para consolas es la parte importante es para consolas bueno perdón porque bueno también entonces la parte de Shell es la parte importante hay varios shells que se pueden usar para Unix para trabajar con esa parte del trabajo de Unix esto es muy noble pero complicado para operar porque todos son comandos hay que perder sus comandos después bueno tiene la parte para aplicadores bibliotecas de lenguaje y algunos lenguajes como C C++ Java Fortran y algunos en general otros programas este por cierto en Unix aunque se usa mucho Python en muchas cosas Unix no tiene un compilador natural de Python pero se está trabajando en software libre porque hay gente que ya lo está haciendo y ha visto cosas en Python pero no es muy fácil conseguir cosas para poder trabajar con Python en Unix y muchos lenguajes muy nuevos a veces cosas que se hacen para Linux también se pueden trabajar para Unix pero no todo porque cosas que quitaron para poder poner Linux y es lo que hace que de repente tengamos problemas y bueno también tengo obviamente la parte del sistema operativo pues tengo las interfaces llamadas sistema es la que hace el llamado de los procesos obviamente está el núcleo kernel que es el que administra los archivos procesos toda la parte que ya habíamos publicado del sistema operativo está en ese núcleo kernel y están los controladores de esos drivers para poder manejar las interfaces de los equipos en Unix impresoras algunas conectividades de redes ahí está la parte de los drivers y abajo obviamente está el hardware que es todo lo que cabe cables transistores CPU memoria discos todo lo que tenemos de equipo está en la parte más abajo de Unix entonces ahora lo que trabajamos los que trabajamos realmente nosotros es la parte de la biblioteca la parte de programadores y de aplicaciones la parte de programación y obviamente la parte de usuarios porque si no no podemos trabajar también con este sistema es lo que se trabaja a través de la parte de bueno siempre Unix tiene una autenticación de un login y una contraseña como todo en Unix este es por usuario porque es por usuario entonces tiene un administrador que es el que tiene el poder de sobre todas las cosas de Unix él si puede hacer todo lo que quisiera en Unix y este y los demás usuarios que son los que se crean que esos el administrador es el que les da permiso para saber qué cosas pueden o no el símbolo de espera es un signo de pesos o un signo de admiración así es el símbolo de Unix para decir estoy esperando que me des un comando y obviamente hay que tener los comandos para que podamos vamos a ver algunos comandos de Unix el comando man man lo que me hace es un manual es lo que me da es un help digámoslo así es el que me ayuda a que me diga el manual para que sirva algún comando entonces le pongo man y el comando que quiero ver obviamente enter y en ese momento él me contesta todo lo de ese comando todo lo de ese comando ¿no? el escrito por ese comando entonces el comando se llama man algunos comandos que podamos ver es el date por ejemplo date es me da la fecha y hora está who who me dice quien está logueado ajá who I am me dice quien soy yo ajá echo lo que hace es imprimir cualquier texto que yo quiera recibir cat muestra el contenido de un archivo además me lo muestra no lo editas para ver el puro contenido y more es para que cuando se llene la página en el caso de cat por ejemplo puede tener muchos datos le pongo more para que me den más información sobre el mismo dato de ese archivo también tengo lse es la lse perdón es la lista del control de archivos es para ver todos los archivos de una carpeta ¿correcto? o algunos o sea de una subcarpeta depende de los comandos que podamos hacer comandos mb es para mover o renombrar algún archivo cp es para copiar un archivo rms y un archivo wc cuenta líneas palabras y caracteres de un archivo greg busca un texto específico de un archivo yo le digo un archivo le digo web ordena ordena los archivos para que se vean ordenados en la parte de la lista te explica las últimas 10 líneas de un archivo lo que me va a hacer es mostrarme las últimas 10 líneas nada más la versión te y tiene dos editores normales otros editores podemos extraer tenemos el editor es un editor muy básico también ahí tiene un manual para saber porque todos son por comandos entonces él tiene su comando para que yo pueda ver las cosas y editarlas obviamente son archivos de texto bueno todas las cosas también hay que usar de texto pero en realidad lo que hace es verificar verlo el texto es un editor pero muy potente y más flexible que ajá pero también es para poder ver el texto y editar otros editores están Pico Emax y algunos editores gráficos hay más editores todavía en Unix que se pueden bajar y se pueden instalar este la diferencia es que son más fáciles de trabajar que otros ajá por ejemplo a mí lo particular los que más el que me gusta es el B es el más potente le pones B en nombre del archivo y ya se abre el archivo para que lo puedas hacer muy bien obviamente hay una hay una forma de trabajar Unix que también lo hace igualinos cuando lo vemos un examen idéntico que es la forma de trabajar con los directorios que él tiene tiene algunos directores que el sistema operativo y los directores que se crean por los usuarios entonces tenemos un directorio primero que es personal el home directory este es de cuando yo hijo me voy a ese a ese directorio ese home directory es diferente para cada usuario pero es bien importante ¿correcto? este el administrador es el único que se va a un home directory que es el principal del sistema operativo que si puede haber otras carpetas que ustedes no van a ver nunca está el directorio de trabajo que es el directorio actual donde se está trabajando y puede ser diferente al home directory ustedes pueden ser el home directory y el usuario por defecto los archivos se crean en el directorio de trabajo todos los archivos se generan en ese directorio de trabajo un directorio puede ser contestar archivos u otros directores el directorio puede ser archivos o más directorios y obviamente como se denomina esta árbol de directorios porque es un árbol que van de directores hasta hijos de directores son subdirectorios o subdirectorios aquí vienen unos comandos que podemos usar para la parte de directores por ejemplo pw me pinta todos los directores todo lo que tenga el directorio actual cd es para cambiar mente de directores mkdir es para crear un directorio mdir remover un directorio eliminar el directorio y lo que contiene este directorio es muy poderoso este comando pero muy peligroso path name es la trayectoria yo puedo en lugar de irme moviendo por directorio yo me puedo mover por este path name es para ir desde la raíz hasta el último directorio empezamos con una diagonal y de la diagonal para adelante para la parte de ver todo el árbol completito es un ejemplo como es el árbol de directorios por ejemplo el que vemos aquí el mero el de la diagonal este se llama árbol raíz este solamente lo va a poder ver el administrador y él ve todos los directorios como bin red etc ucr tmp unix y el boot y el ls estos son directorios que solamente puede ver este el directorio después está cuando ustedes generan el home directorio es el de users para ustedes después generan se genera para que usuario Carlos por ejemplo se genera un directorio cuando yo doy doy de alta a un usuario en unix automáticamente se le crea un directorio correcto y Carlos puede tener él tiene dos archivos Martín tiene su propio directorio que no tiene ningún archivo y Andrea tiene también su propio directorio una foto y un pendiente este esto es lo que él tiene y obviamente se pueden crear más más subdirectorios para Andrea no puede ver nada de Martín ni nada de Carlos están perfectamente divididos correcto entonces es bien importante porque es una plataforma multi usuario que dice que varios usuarios se pueden conectar al mismo tiempo en la máquina si a este servidor y pueden estar trabajando simultáneamente también y los va a atender en forma simultánea con procesos multiprocesos también correcto es bien importante la parte de los directorios en bueno y tiene un shell que habíamos practicado el shell es un interpretador de comandos obviamente es el es el intermediario del usuario y el kernel usa los comandos que el kernel nos facilita para poder trabajar la herramienta correcto este programa como cualquier otro aunque muchas funcionalidades lo más importante es que admite previamente los archivos lo que hace es trabajar con todos los comandos y los entornos de la información de operativo y también obviamente puede tiene algunas cosas como abreviar archivos y visualizar toda la parte de memoria y de cosas que se puedan ver dentro de ellos existen varios shells el más común es el CH o el KCH se pueden instalar hay unos que ya están bien instalados un shell por default en Unix y se pueden instalar los demás tal es el CSH el RSH y otra variedad diferente que se pueden bajar desde internet o desde alguna desde una algunos dueños de Unix hay gente que da asesoría en Unix que ganan buen dinero y ellos también tienen sus propias editores que han hecho y te los pueden compartir o a través de las necesidades de mantenimiento que tienen se los comparten ¿correcto? bueno los procesos son igualitos cada proceso tiene una identificación de proceso tiene una estructura jerárquica como lo vimos anteriormente para poder desarrollar esta parte de ejecución del programa y el símbolo de pesos es para decir que el proceso está en pasado o en futuro es un foreground o un background ¿correcto? ¿qué comandos son muy útiles? pues el PS PS me muestra todos los procesos que están corriendo en mi sistema de operación de Unix wait es para hacer que un proceso se detenga o ajá se detenga momentáneamente ¿no? kill es un proceso muy un cuando muy poderoso pero poco ganas de ser si es administrador puedes matar todos los procesos que tú quieras ah también si yo le veo el PS veo todos los procesos pero solamente mis procesos no los procesos de todos los equipos el administrador si vende los dos y con quién puede matar el proceso que él quiera know-how va a decir el proceso de ejecución y cerrar la sesión pero lo que es cuando yo cierre mi sesión yo tengo un proceso que no quiero que se deje de correr aunque si cierre mi sesión le pongo know-how el programa y ese programa se va a mantener aunque la sesión esté cerrada nice la prioridad del proceso para poder ponerle más prioridad o menos prioridad y a T lo que hace es programar que un programa se ejecute a una cierta hora yo puedo para decir bueno este proceso que se corre a las 10 de la tarde le pongo a T el proceso y la hora que yo quiero que se corre automáticamente se va a tener una cola de tiempo y a las 10 de la tarde cuando sea a las 10 de la tarde el solito se va a ejecutar bueno el entorno de younes es una personalmente de trabajo yo puedo temporalizarlo pero es un obviamente no gráfico entonces y stt es un comando para conferir las teclas especiales yo tengo teclas y yo puedo darle alguna especialidad a algunas teclas con stt puedo programar algunos comandos por una tecla correcto y hay un archivo que se llama archivo profile este archivo ejecuta el shell algeración de usuario cada que tiene un profile ese archivo si me voy a ver va a ver un archivo profile de ustedes este archivo profile es para poder ejecutarlo como que ustedes personalizaron su entorno y él ahí se usa en ese profile útil para configurar automáticamente el entorno de la inicialización el profile debe encontrarse en el home directorio del usuario entonces es donde usted está el profile y permite la ejecución automática de cualquier comando permite la comisión automática de shell algunas de ellas hay unas variedades que podemos manejar dentro de este profile que son muy importantes para que el pce1 es una cadena que muestra el intérprete de comand el pad este lo sirve mucho para poner muchas como rutas para que la máquina busque en esas rutas lo que yo quiero por ejemplo yo puedo poner un ejecutable ejecutarlo en cualquier línea si yo le pongo el pad de ese ejecutable lo que hace la máquina aunque esté en cualquier directorio vaya en ese directorio y correrá ese comando porque está en el pad en el ter es para el tipo de terminal utilizado así que yo es para decir que me preguntan me dicen en qué terminal estoy puesta o qué equipo y algunas variables que yo puedo manejar como por ejemplo d es una variable que yo creo como es d y en la parte de la tube profile y esa d tiene una cadena y cuando hay que usar esa cadena en lugar de empezar a usar la cadena uso la variable ¿correcto? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, terminamos nuestra parte de la prestación de hoy que es muy sencilla la de parte de Unix es cortita porque realmente no me metí muy fuerte a la parte de Unix pero bueno no tengan alguna pregunta comentario este voy a dejar de compartir la pantalla entonces si tienen alguna pregunta comentario este algo que ¿no? ¿Todo bien? Perfecto es muy sencillito bueno este ya dejé la tarea está puesta en la plataforma la tarea es muy sencilla ahora si va a ser en equipos va a ser equipos de tres personas lo que me van a hacer es investigarme cómo se instala un Unix obviamente no lo van a instalar me van a buscar algún lugar donde se vean cómo se instala y me lo van a explicar hace un pequeño ensayo de esta de esta forma de cómo se cómo se programa el Unix ¿correcto? entonces me van a decir y me van a decir cómo se cómo se instala un programa cualquier programa que ustedes tengan que quieran correr cómo se cómo se cómo se cómo se cómo se 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 usaría ¿correcto? y esa parte y bueno este y cómo se levantan los servicios cuando se ocurren algunos programas como por ejemplo una página web o un DHCP instalan y se y se levanta un servicio entonces cómo cómo puedo verificar y levantar los servicios ¿correcto? me van a hacer un ensayo sobre eso lo tienen que traer el próximo lunes y hay dos links dos links en mi carrera uno es para que ustedes se este es uno uno es para que ustedes suban el ensayo y otro es para que ustedes le pongan el link con el cual se vayan a ir se vayan a comunicar su 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 encuentro para poder desarrollar lo van a hacer en la hora de clases la próximo viernes el próximo viernes por lo tanto no hay clase conmigo pero sí hay una reunión entre ustedes yo en cualquier momento me puedo conectar en sus reuniones ¿correcto? para ver que están trabajando y a ver si tienen alguna duda que yo se las puedo ayudar entonces entonces para el link se tiene que subir a más tardar el viernes tempranito para que yo me pueda conectar el viernes y la tarea es para el próximo lunes si está claro para todos ¿voy a compartir los comandos? sí si quieres esta presentación la sub subo la presentación hoy mismo en la cadencita ya tienen la presentación de salida ¿alguna otra pregunta? ¿duda? ¿no? perfecto entonces que tengan un muy bonito miércoles les sigo pidiendo mil disculpas la verdad es que no fue mi intención no dar la clase de ayer me siento muy apenado con ustedes esto nunca me había pasado pero la verdad como les platico este he tenido unos días de no dormir bien y ahí el doctor me dio unas pastillas como les platicé y me quedé bien dormido con las pastillas y ya no me desperté ya no me desperté hasta las 10 de la mañana ese día entonces este les pido una disculpa muy grande y no va a volver a suceder bueno ya ya tomaré las presentaciones y este pues muchísimas gracias tengan un perfecto día y también un bonito fin de semana porque ya no los voy a ver directamente más que entrar a sus reuniones a su red para esa parte este y nos vemos el próximo martes entonces por favor a partir de ahorita poner su asistencia nombre completo por favor y los que me dijeron que tuvieran problemas con su 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 enrolamiento nombre completo y su correo por favor buen día para todos muy buenos días y la verdad que los este extraño ir a la escuela y para este y a ustedes los extraño mucho también ya me gustaría que quitan parte de el confinamiento y ya para ir a una clase de presencia esperemos que lo más pronto se pueda y pronto los veamos muy bien pues muchísimas gracias a todos y bueno por favor este pues estoy pendiente para 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 entrar al link de sus reuniones espero que todos espero que todos estén ya poniéndose yo también odio las clases online no te preocupes no somos dos nunca ha sido mi favorito mi favorito está ir a la escuela pero bueno es parte de lo que estamos viviendo ah correcto también te preocupes yo con eso con el auto con el auto yo lo hago correcto bueno ya tienen este ya está con su asistencia ya bueno pues muchas gracias que tengan un muy bonito día muy bonito semana y nos vemos el próximo viernes me refiero a una parte que yo voy a entrar a sus links a sus links y este y el martes para ver